Si defino tu naturaleza Te describo la belleza De esa luz de tu interior Amo la ternura de tus días Esa rosa sin espinas Tu fragancia y tu pasión Porque en el aroma de tu cuerpo Y el sabor de tantos besos Vivo y sueño junto a vos Yo te amo por las mañanitas Amo tu cara tan bonita Siento perfume de jazmines Porque huele así tu piel Llenas de color mi vida Más te quiero cada día Tu sonrisa es un regalo Tu presencia me hace bien Oh, oh, oh Quiero recitarte al oído Melodías que no olvido Que cantábamos los dos Quiero caminar junto a tus pasos Envolverte entre mis brazos Despertar en este amor Porque en el aroma de tu cuerpo Y el sabor de tantos besos Vivo y sueño junto a vos Yo te amo por las mañanitas Amo tu cara tan bonita Siento perfume de jazmines Porque huele así tu piel Llenas de color mi vida Más te quiero cada día Tu sonrisa es un regalo Tu presencia me hace bien Yo te amo por las mañanitas Amo tu cara tan bonita Siento perfume de jazmines Porque huele así tu piel Llenas de color mi vida, más te quiero cada día Tu sonrisa es un regalo, tu presencia me hace bien Llenas de color mi vida, más te quiero cada día